Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Cryptoday Y chicos, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, pero es un vídeo que me habíais pedido muchísimas veces Así que hoy os lo traigo, tranquilos que esta noche vais a tener el vídeo del análisis diario, el análisis técnico Y antes de empezar, recordad que tenéis un enlace a nuestro canal de Telegram en la descripción Si queréis uniros a nuestra comunidad, ya somos más de 650 personas, increíble la comunidad que estamos creando Para que podáis preguntar cualquier cosa, cualquier duda y estaremos todos encantados y todas encantadas de responderos Hoy lo que os quiero enseñar son cuatro pinceladas básicas sobre el análisis técnico Y comentaros los patrones más populares que solemos ver en las diferentes gráficas Para ello, antes de comenzar, vamos a empezar por el principio Algo tan sencillo como darle nombre a las cosas Y empezamos desde el principio, ¿qué es una vela japonesa y cómo está compuesta? Las velas japonesas son una de las principales formas de ver el intervalo de tiempo en las diferentes gráficas La cantidad que veamos en el gráfico dependerá de si estamos viendo una gráfica en una hora La cual terminará cada hora, cada cuatro horas, días o semanas, depende de lo que estemos marcando en nuestro gráfico Está compuesta por un cuerpo más relleno y una barra La cual nos marcará la apertura y el cierre de cada vela, donde han empezado y donde han terminado Y la barra nos mostrará el punto mínimo al cual el valor ha alcanzado y el máximo Si la vela es verde, significará que ha terminado por encima de donde la han iniciado anteriormente Y será roja si es a la inversa y termina por debajo Estas nos permitirán marcar líneas de tendencia, ya sean horizontales o de continuación Llamaremos resistencia a la línea que nos marque donde rebota el valor en su parte superior Y de la misma forma llamaremos soporte a la línea que nos marque donde rebota el precio o el valor en su parte inferior En ocasiones podemos ver como una línea pasa de ser soporte a ser la siguiente línea de resistencia Y esto ocurre tanto de una forma alcista como bajista Hablaríamos de una tendencia alcista cuando el valor ha roto o nos ha marcado al menos 3 puntos Donde sus máximos y mínimos sean crecientes Esto nos indica una tendencia alcista continuada Y de la misma forma, si rompemos o marcamos 3 mínimos más bajos que los anteriores Podríamos hablar de una tendencia bajista Normalmente, hasta no haber tocado al menos 3 puntos No se podría definir como una tendencia continuada en las criptomonedas debido a su volatilidad Por lo que esto, en ocasiones, nos puede llevar a pensar en una rotura de resistencia y realmente no haberlo sido Por lo que hasta no haberlo roto realmente con fuerza Una resistencia o soporte puede ser más complicado dar con una previsión correcta Diríamos que una tendencia se ha roto cuando el intento de volver a la zona No se ha cumplido y continúa con una tendencia bajista o alcista En ocasiones, veremos como una rotura de resistencia importante o de un máximo anterior Puede marcarnos un aumento o reducción del valor de entre un 10 y un 15% Uno de los patrones más populares sería el de doble techo El cual nos indicaría normalmente un cambio de tendencia Y se mostraría marcando 2 puntos máximos en la misma zona en un periodo de tiempo relativamente corto Lo mismo pasa a la inversa con el doble suelo El siguiente patrón, también muy reconocido, sería el de hombro-cabeza-hombro El cual sería representado por una figura alcista, la siguiente con más fuerza y la siguiente a la altura de la primera Formando esta una figura similar al que haría una cabeza y sus dos hombros Como veíamos en el ejemplo anterior, aquí también podemos tener su forma en sentido invertido El cual sería algo así Estos cuatro patrones podrían indicarnos un cambio de tendencia a la baja o al alza Por lo que son patrones frecuentemente usados para este tipo de análisis Cuando hablamos de triángulos, banderas y cuñas, también tendríamos varias Estos patrones normalmente nos marcan una continuación de tendencia Tendremos triángulos ascendentes y descendentes Normalmente el valor empieza a encasillarse en una zona y de ahí continúa su tendencia En estos patrones hablaríamos del mástil como las velas que corresponden al impulso inicial Donde el precio, una vez creado el triángulo, continuaría su tendencia Hablaríamos de bandera cuando el precio oscila lateralmente durante un periodo de tiempo Sin perder el punto desde donde terminó el anterior impulso alcista Y esto nos podría llevar a que, en el caso de romper finalmente este patrón El valor podría revalorizarse hasta donde termina el mástil del anterior impulso También podríamos encontrarnos los nombrados banderines Tanto alcistas como bajistas Estos también nos indicarían una continuación de tendencia Aquí podremos ver un ejemplo en el que veremos cómo el valor tras empezar a crear ese triángulo ascendente finalmente termina rompiendo la resistencia y el valor podría subir hacia la zona equivalente A la subida inicial Y para terminar, hablaremos brevemente sobre las divergencias En este caso, hablamos de que el valor del activo está en una cuña ascendente Lo cual nos indicaría una continuación de tendencia Pero en este caso, el volumen de compras y ventas nos está mostrando lo contrario Nos está mostrando cómo el volumen está comenzando una tendencia bajista En este caso, se anularía el patrón de cuña ascendente Y esto nos podría llevar a un cambio de tendencia si se cumpliera este patrón sumado a la divergencia Y de momento, vamos a dejarlo por aquí Chicos, si os ha gustado y os ha servido Dejad un like, decídmelo en los comentarios Si queréis una siguiente parte, comentádmelo Porque yo estaré encantado de ayudaros en todo lo que sea necesario Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!